Buenas tardes, yo soy en segundo grado A y yo me llamo Liza Medaní Cornelio Pena. Voy a presentar un baile, un baile y por el Día de la Madre y mi mamá, mi mamá Luz María Peña Soto. Y va. Yo camino por la calle y la gente a mí me mira más porque yo tengo una vida, una vida especial. Ya que no tengo un amigo, él me ama, él me la vi, la va. El bus ahora es mi alejo, tengo vida especial. Yo camino por la calle y la gente a su lado, una cruz clavo, resucito al distante y acuparás con mis hermanos, ponte de todo. Te engañas de calentado, siento bajo, no te sigue, te robaste. Yo camino por la calle y la gente a su lado, una cruz clavo, resucito al distante y acuparás con mis hermanos, ponte de todo. Te engañas de calentado, siento bajo, no te sigue, te robaste. Vida, 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 lo que tanto buscaba yo, que ahora me recuscaba en ti. Vida, 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 lo que tanto buscaba yo, que ahora me recuscaba en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Stephanie, soy del segundo grado A, mi tutora es la Mirrita, y esta canción está dedicada para todas las mamitas a su día con mucho amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a decir la poesía, va para ti mamita, tú sabes mamita cuánto te quiero, te lo he dicho mil veces, solo con besos, pero hoy es tu día, me rompo el silencio, te quiero mamita con todo mi corazón, feliz día mamita. Gracias.